En primer lugar, en relación a Ademar Capital y su vinculación con la curia local, se ha determinado que un conocido cantante de ópera de esta provincia, Nico Romero, sería testaferro de un sacerdote. Y presten atención a este nombre porque quien hoy se presenta de un modo angelical ante la sociedad catamarqueña, que es Aldana Valeria Donato, lo contrató a este cantante de ópera el día 30 de julio del 2021 para que preste sus servicios vocales en la calle Intendente Medina número 18, que es donde funcionaba Ademar Capital en Catamarca y que sería de propiedad de Andrés Jalil. Uno de los inversores, hermano del gobernador Raúl Jalil. En relación a este ser angelical, Aldana Valeria Donato, teniendo en cuenta que ocupaba un lugar fundamental en Ademar Capital, especialmente sucursal Córdoba, se ha podido verificar que al mismo tiempo figura como asesora en el Senado de la Nación de una catamarqueña que vive hace muchos años en Santa Cruz y que ahora dice que no es radical a pesar de que haber llegado al Senado de la Nación por el radicalismo, que es la senadora por la provincia de Santa Cruz, María Belén Tapia. Hoy dice que no es radical, sino de un rejuntado que se denomina Sumando Fuerzas en una agrupación política que se llama Frente Cambiemos Santa Cruz. Entonces se ha solicitado el testimonio de esta senadora de la Nación para que aclare desde cuándo conoce y en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar y cuáles son las modalidades laborales que desempeña en el Senado de la Nación Aldana Valeria Donato y simultáneamente gerente de Ademar Capital, sucursal Córdoba y otras actividades muy importantes en esta persona jurídica. Y siguiendo con Ademar Capital, también se le puso en conocimiento al juez federal que no hace absolutamente nada, igual que la Fiscalía Federal que observan comportamientos displicentes sobre la ruta del dinero de Ademar Capital porque aún privados de su libertad ambulatoria continúan operando. Por ejemplo, el 31 de marzo de este año existen operaciones, el 3 de abril, una de por ejemplo de 18 mil dólares, otra de 50 mil dólares y la última operación de la persona jurídica de Ademar Capital es del 6 de junio, es decir, hace poco más de un mes. Y esto se debe a que personas como Aldana Valeria Donato estén en libertad y otras con prisión domiciliaria. Tiene lo que se llama un esquema denominado de colmena, siguen funcionando las cuentas bancarias. Y en relación a RT Inversiones, como cuyo principal imputado es Edgardo Bulacio, este es el juez federal, Contreras, que si bien está apartado en la causa, se ha inhibido, lo cierto es que se ha detectado que esta mujer que aparece en esta internecedora foto con el juez federal, que es de apellido Kornatovsky. Aquí se puede ver otra foto del juez federal y otra cariñosa foto de Kornatovsky con el juez federal Contreras. Tiene en RT Inversiones un depósito o una inversión de 90 mil dólares. Ahora tiene una cosmética o realizaría servicios de cosmética imposibles que llegue a esa suma, por lo cual se sospecha que sería presta nombre o testaferro del juez federal. Y también se ha solicitado la declaración de este abogado, Jorge Ricardo Angelina, se ve una foto, aquí hay otra foto, porque operaría traficando influencias, teniendo en cuenta que es muy amigo del juez federal, Miguel Ángel Contreras, y de un fiscal federal, y ejercería de facto, es decir, por atrás, la defensa técnica de uno de los principales imputados, que es José Blas, que como ustedes bien conocen, lo defiende un tal Herrera Basualdo, pero tampoco él es la cabeza de esa defensa técnica, sino que estaría Jorge Bracamonte como titular de ese estudio jurídico. La razón por la cual esta semana se está preparando un pedido de destitución en contra del juez Miguel Ángel Contreras y que se suma a esta escandalosa foto con esta mujer que tiene inversiones cuyos monto le sería imposible acceder en RT. Inversiones valga la redundancia. Gracias. 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 Gracias.